Las personas con discapacidad y sus familias tienen muchas dificultades diarias, pero la más difícil con la que se enfrentan es la inclusión en la sociedad. Por eso celebro poder darles voz a todas las personas que viven con una discapacidad, que no han sido escuchadas e incluidas y pido en nombre de ellas, me brinden amablemente su atención a esta propuesta. Buen día, con el permiso de la mesa directiva, me presento. Mi nombre es Ana Laura Cawich Martínez y represento al bello municipio de Isla Mujeres. En nuestro estado, Quintana Roo, 164 mil 117 habitantes de la población estatal tienen alguna limitación para realizar una actividad cotidiana. 67 mil 5 personas tienen discapacidad y 20 mil 352 tienen algún problema o condición mental. Son en total 251 mil 474 que tienen esta situación, según datos del Inegi del presente año. Careciendo en todo momento de la inclusión o de ser invisibles ante los ojos de la sociedad o del mismo gobierno. Como ciudadana e hija de una persona con una discapacidad, he sido testigo de las diversas dificultades en el día a día que sufre este sector de la población, desde andar de un lugar a otro con un limitante físico o buscar transporte público para trasladarse a sus lugares de sus lugares de trabajo, donde con frecuencia no cuentan con una infraestructura adecuada para sus necesidades o sus condiciones de una persona con discapacidad, siendo incluso el motivo de enojo de otros usuarios por su lentitud al descender o ascender de los diversos transportes. Un ejemplo real, era un policía municipal de mi municipio que se llamaba Carlos. Él no contaba con un transporte personal, por lo que tenía que buscar uno público para trasladarse a su lugar de trabajo. ¿Y qué pasaba? Carlitos, como de cariño lo conocíamos, tenía que esperar a que un transporte público tuviera la empatía y el querer llevarlo. Mi padre, que por el uso de un aparato ortopédico para su pie porque tiene una discapacidad, cada vez que usaba el servicio de taxi porque no contaba con un transporte público, con un transporte personal. Tenía que esperar largo tiempo a que alguien, a que un transporte público, un taxi, quisiera llevarlo y que el asiento delantero estuviera desocupado porque el ortopédico que él usa no se puede doblar. En el año 2019, en el Estado, el Instituto, se aprobó en el Estado el Instituto para el Desarrollo con Discapacidad, que hasta el momento no se ha desarrollado. Únicamente el municipio de Benito Juárez ya cuenta con esta dirección, más en el Estado aún no. La Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, en el artículo 3, fracción segunda, dice, accesibilidad, las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y el acceso a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Y si bien ya existen leyes que protegen a este sector de la población, ¿por qué siguen siendo discriminadas o no tomadas en cuenta sus necesidades? ¿Qué falta para que este sector se sienta cómodo, incluido en la sociedad? Es por todo lo anterior que mi propuesta es una adición de fracción al artículo 6 de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo, para que las personas con discapacidad, que no cuentan con un transporte personal o propio, según las posibilidades del Estado y de cada municipio, puedan brindar un transporte público adecuado y adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad de cualquier tipo, además de promover en los lugares de trabajo, que los espacios públicos y privados cuenten con la infraestructura adecuada para ellos. Mi objetivo como joven es generar empatía con la ciudadanía, que mi voz sea la voz de a aquellos que no han sido escuchados y hacer de Quintana Roo un verdadero Estado incluyente. Es cuanto. Gracias. Gracias.